Como lo anuncié hace unos días, el segundo lote de 700 mil dosis de la vacuna de Sinopharm ya está en camino. Como pueden ver ustedes en el mapa que sigue el curso del avión, está a 420 kilómetros de Beijing, camino hacia Amsterdam, donde llegará mañana en la mañana, se hará el transbordo y estaremos recibiendo estas 700 mil dosis de vacunas que completan el primer millón acordado con Sinopharm el día sábado en la noche. Pero no solamente están llegando las vacunas, como podemos ver en el vacunómetro allí a la izquierda, hasta el momento tenemos más de 22 mil peruanos vacunados por los mil vacunadores y vacunadoras que están especializados en esta actividad. Llevamos menos de dos días, tenemos todavía algunas horas y con toda probabilidad llegaremos en el segundo día a 25 mil vacunados de personas que están en la primera línea de defensa contra el COVID. Es decir, aquellos que trabajan en cuidados intensivos, aquellos que están prestando atención a quienes más lo necesitan de nuestros compatriotas. Yo quisiera agradecer a todos quienes han participado en este enorme esfuerzo, ya los he mencionado en otras oportunidades, pero ahora quisiera hacer extensivo este agradecimiento a la encargada de negocios de China en el Perú, la embajadora Li Yun, por todo el apoyo que nos ha dado y nos ha venido dando y nos seguirá dando en el futuro para contar con las vacunas que todos necesitamos. Seguiremos trabajando de manera incansable hasta asegurar de contar, no solo con las dosis de vacunas para todos los peruanos, sino también con el sistema de distribución y aplicación que ya está funcionando en la práctica. Como toda empresa muy compleja, por supuesto que habrán dificultades, pero con el tesón, con el esfuerzo, con el ingenio y con el compromiso de todas las personas involucradas en los servicios de salud y especialmente en la vacunación, superaremos todas esas dificultades muy, muy pronto. Seremos uno de los países que mostrará el ejemplo de trabajar en conjunto en diferentes instituciones del sector público, de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Salud, las Fuerzas Policiales, pero también diferentes segmentos del sector privado. Así es como el Perú está enfrentando este desafío, queridos compatriotas, y los invito a seguir trabajando juntos como lo venimos haciendo hasta ahora. Muchas gracias.